Ya están viendo juntos. Sí, hace un poquito. ¡Uy, primicia para nosotros! Primicia para el programa. Ah, mira tú. Hace poquito, hace... Hace poquito, hace ahí en Internet. Te pregunto. Tu mayor logro, Daniela, ¿cuál es? Opción A. A como opción. El D para Charito. O B, ser la engreída de Tito Nieves. Ay, está muy difícil, ¿eh? Ay, Dios, qué difícil. Yo lo sé, yo lo sé. Son dos cosas bien... Diferentes. Sí. Pero yo creo que si vamos a hablar de carrera como tal, siento que el tema con Tito fue algo que a mí me hizo sentir muy bien en ese momento y me contribuyó muchísimo a lo que vamos a hacer ahora. Claro, buenísimo, ¿no? O sea, marcó, ¿no? Un momento de tu carrera es muy importante. Sí, claro, y de hecho que mi mamá me acompaña a recibir el departamento fue otra cosa que ya viene más con la Daniela personal. Y si dejamos lo profesional y hablamos de lo personal, ese logro de comprarle algo a tu mami propio es algo maravilloso. Claro, Max. Sí, claro que sí, definitivamente ver a mi mamá feliz, no solamente a mi mamá, sino a mi papá, a mi abuela, a mi familia en general, creo que es uno de los mayores logros que he podido tener hasta el sol de hoy en la vida. Como persona. ¿Eres engreidora con ellos? Un montón. Es más, ayer hemos estado en la casa cocinando arroz con pollo y sopa a la menota. Claro. ¿Qué ha hecho con tú? Yo, pues, tío, ¿qué pasó? Cocina, también cocina. Cocina, pues, claro. Deja la cocina. No, 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 no se abre la boca para cantar. Pero, ¿has hecho arroz con pollo? Te voy a traer un tupper la próxima que venga. Para los dos. No, lo que pasa es que Carlota es envidiosa, como no cocina nada, ella cree que no lo puede cocinar. Es que solamente va en su sartén nomás, eso no lo conoce, claro. Lo único que sabe es el freír. Oye, cállate tú, tú no te metas en mi vida. Tú no te metas en mi vida. Bueno, te digo una cosa, yo ayer preparé arroz chavo. Sí, yo. Preparé, dice. Arroz chavo, cocina cualquiera, pero es fácil. Eso es facilito. ¿Le creemos a Pía? No, mira, además de arroz chavo cualquiera lo cocina, hijita, pero arroz con pollo, estamos hablando del pollo que es difícil. Con su cervecita. No, mira, cualquier comida uno tiene que tener buena sazón, Carlotita. No hay que plato fácil, que plato difícil. Sí, efectivamente en algunos casos. Tú cocinas bien. Pero bueno, a ver. Carlotita. Voy yo, ataca. Vas tú. Ataca. Ve, Tiki, voy a presentarles al productor. No, 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 no. No, 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 no. Mucho molestas. Mucho frías. Escúchame. Quiero que me entiendas una cosa que es importante en la vida. Pía, ven conmigo. Por favor, aprovechando todo. Yo, yo te he compuesto, estoy escuchando. Escúchame. Cuando uno tiene una cosa al costado, tiene que esperar que uno levante para que el invitado no se dé cuenta de que tenemos unas preguntas. O sea, lo que pasa es que tú tienes un problema psicológico y tú vienes con problemas de... Ya, ya, ya. Contrólate, Carlota, contrólate. Eso no se hace, eso no se hace. Carlota, se nos va el tiempo. Vamos, vamos a probar en vivo. Apúrate, quita. Ahora va a recuperar el minuto que te has... Yo todo te perdono, les perdono todo. Culpa, Sobrino, no sabes cómo friega este problema. Siguiente, por favor. Dice así. Antes... Ahí está, listo. No, ese fue el anterior ya. Carlota, por favor, yo también. También que... Ahí está, mamita, ahí está. Antes de ser mamita. Opción A, posar desnuda. ¿Qué? B, opción B. ¿La Darkur, Calata? Convivir con tu Jeremy. Bueno, de hecho, yo creo que me faltaría posar desnuda, ¿no? Porque ya... ¿No lo has hecho nunca? ¿Qué? ¿Pelanchita, hijita? Pelancha, me han visto. Un ratito, hijita, me faltaría posar desnuda porque con... Ya están viendo juntos. Sí, hace un poquito. Uy, primicia para nosotros. Primicia para el programa. Ah, mira tú. Hace poquito, hace... Hace poquito, hace... Ahí en Interno te digo. Hace poco, hace poco. ¿Y qué tal la convivencia? Bien, de hecho... Porque no es fácil, ¿eh? Así como ahora las mamitas están desromantizando el embarazo, voy a desromantizar la convivencia, que es un cuento de hadas y todo el mundo vive en la burbuja perfecta porque definitivamente no es así. Son dos personalidades bien marcadas, dos personas diferentes. Diferentes. Totalmente diferentes. Y que no todo el tiempo y todos los días siempre estamos de acuerdo con su carácter. ¿Qué es tu carácter? Los dos tenemos nuestro carácter. Los dos. Sí. Sí, pero aquí GES tiene el carácter bien marcado. Pero me vendas. Tiene el carácter bien fuertecito, hijita. Pero digamos, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Eres una persona, por ejemplo, muy ordenada o muy desordenada? O sea, ¿cuál es el mayor conflicto dentro de la convivencia, por ejemplo? Yo siento que en mi desorden encuentro mi orden y viceversa. Por eso se decimos todas las que somos ordenadas. Es verdad. Sí, en mi desorden. No me toques nada que en mi desorden y todo está hecho una desgracia. Sí, es una porquería a veces en la casa, pero digo, ahí estaba, ¿dónde están? Si ya lo movieron, a veces me... Tú nomás sabes dónde está, pues. Sí. Eso es verdad. Y él es muy ordenado. Sí, él es bastante ordenado. A comparación mía, él es más ordenado. ¿Y por qué Jeremy es especial para ti? Jeremy es especial para mí porque nos conocemos hace muchos años. Ya. De hecho, la historia es bien bonita y en algún momento, algún día, puntos suspensivos... Lo contarás. Tendré el placer de contarlas, sí. Ah, mira. Que sea acá en el programa en primicia. Aquí te la cuento primero, a Pia también y después vení. No, aquí no me lo cuencen porque yo lo sé. Pero que lo cuente de una vez. ¿Hace cuántos años se conocen? ¿Aproximadamente? ¿Otro? No, 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 ustedes no. Ah, ya. ¿Convieren? Ah, ya. Es una relación hace años. Cinco años. Ah, cinco años. Igual es bastante, ¿ah? Sí, igual es bastante. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Lespia. Lespia, amiguita. Nunca jamás. Nunca jamás. Opción A. Me aumentaría las boobies. Senos. Opción B. No se vería mala. Me pondría rubio. Rubio. ¿Qué nunca harías? Yo creo que el tema de las boobies. ¿Por qué? Porque ya el pelo rubio, rojo, celeste, verde, rapada, largo, lacio, con rulo, ya lo he hecho. En mi época es donde nacieron la gente que me sigue. Y la foto que está ahí atrás es incluso hasta cuando usaba brackets. De hecho, he pasado por todo. Por varios looks. Sí. Y no tienes miedo a cambiar. No, la verdad que no. No me molesta. Además, yo siempre lo he dicho. Yo diseñadora, ni cosas chic de moda, ni zapatitos. No es lo tuyo. Eso no es lo mío. Es verdad, es verdad. Voy a decir algo abiertamente. Soy el que toca fibra. Soy el que toca fibra ahí, ¿ah? Sí. Está Javier. Está Javier. Oye, Javier. El oreja de Bolván en abierto. Que de hecho, a Javier le agradezco cada uno de sus comentarios porque ha sido bien acertado y súper todo respetuoso. No me gusta la moda. Esto de... ¿No te gusta? No. Es más, ahorita tengo la pierna cruzada y estoy pero... ¿Hasta sufriendo? Pero ¿cómo te gusta andar más relajada? Yo soy súper oversized y yo soy SM. Quiero usar doble XL. De hecho, mis buzos los compro talla súper ancha. Mira, es lo mío. Toda mi vida he sido bien despreocupada. Ajá. Incluso hasta cuando no me tocaban tanto el cabello, mis rulos estaban con un poquito de crema de penar y ya estaban. Y ya estaban, pestañas un poquito largas. O sea, te da pereza tener que estar buscando el outfit, el maquillaje. Eso es lo que me da flojera de ser mujer. Oye, pero estábamos hablando, mirá, que nombraste a Javier Rojo. Oh, qué coincidencia. ¿Qué dice? Por favor, la saliente. Sí, pues, acá es un coincidencia. ¿Ah, somos así? También es un coincidencia. Tu mejor vestido. Ay. Mi mejor vestido, porque quien se ríe de su desgracia, mejor la pasa. Mi vestido verde, que me dijeron piña invertida. Pero ese es mi mejor. Tenemos dos vestidos verdes y hay que invitar a Javier Rojo. Por favor, siéntate aquí. ¿Cómo está, Javier? No, Javier está desde el team del jurado, ¿no? Ustedes saben. Ha venido disfrazado de espantapájaros. Desde el Perú y hoy día, digo, ya que tenemos el placer de tener a Daniela y ha dicho que es muy respetuoso, quisiéramos tener tus comentarios. ¿Con cuál acertó y con cuál no? Por favor. Con el del matrimonio acertó 100%. Le quedaba espectacular. Aparte... Es el verde más oscuro. Sí. Yo siento que ahí ibas marcando como más tu estilo, por más que no te guste y todo. Claro. Es como más tuón del otro. Se veía más un show, pero no sé, el estraple siento que no te sienta tan bien. ¿No? Solo hombro o como el que tenés puesto. A mí me gustaba más el otro. Oye, pero una consulta... Pero vos no sabés nada de moda, Mario. Ay, por favor. ¡Pelímete! ¡Maldito malo! Pero no, pero no lo bajes así. Tampoco, tampoco, pues Javier. Pero Javier, yo también, cabrita. Oye, escúchame, escúchame. Con todo el respeto que te mereces, yo soy una tía y me respetas. ¿Ok? Orejón. No, ya, a ver, vamos con el verde limón. Tú acabas de decir que el estraple no te gustó tanto. No me digas, tú no sabes nada de moda porque a mí me gustó el estraple. Ah, ya ves. Pero digamos, la parte de abajo, la parte de abajo, ¿qué te pareció? O sea, ¿qué parte no te gusta el vestido? El estraple, digamos, a ti no te gusta, a mí sí, pero lo de abajo. No, lo de abajo sí, normal. Lo que pasa es que el estraple, cuando ella tiene bastante gusto y cuando por ahí está en corbajo así, se te empieza a salir y si no está bien puesto, no sienta bien a la persona. Y en una premiación y pasando por una alfombra roja, no es una silueta que le sentara bien. Ok, va bien. Sí, está mal. Bueno, a mí me encanta escuchar a la gente que dice sí, que dice que no, porque la verdad, yo siempre he sido bien honesta, no me gusta la moda y voy intentando y viendo cosas, qué va bien, qué no va bien, pero básicamente con lo que a mí me gusta, me sienta cómoda, lo uso. O sea, gracias, pero no me importa. Permite comentarte algo. Gracias.